Una persona por nacer se denominó la serie de conferencias que se desarrolló en la circunscripción judicial de Pedro Juan Caballero. El objetivo fue despertar conciencia sobre el aborto y estuvo dirigida a funcionarios judiciales y defensores públicos. De la actividad participaron el profesional médico Dr. Mario Meyer, quien basó su intervención sobre la fundamentación científica del inicio y la evolución de la vida humana, y la doctora Gladys Astigarraga, investigadora del Instituto de Investigaciones Jurídicas, quien habló de la importancia de participar de charlas de este tipo con el fin de capacitarse en la materia. En tanto, la directora del instituto, Carmen Montanía, abordó el tema desde la gestación humana comparando el significado de construcción y desarrollo, ya que, según dijo, diferenciando ambos conceptos es posible tener una valoración de la vida humana. La conferencia estuvo organizada por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y el Departamento de Capacitación y Desarrollo de Derechos Humanos de la Corte Suprema de Justicia.